Me escape del mundo yéndome al norte Pero otro mundo esperaba ya Yo arrime Siempre disparo a amar salvar Pero esa piel fue particular La haces bien Y aunque te hierva la sangre Te encadenas para no llamar ¿Cómo haces? Conozco todos tus trucos Pero aún así me das que pensar Te guardas El orgullo donde nadie Pueda dudar de que lo tenés Y así vas Sin perder el objetivo Pidiendo dos cuando querés tres Ya estoy bien Ya me ordené mi desorden Y aquellas voces no me hablan más Por favor Mentime y dame la espalda Otra vez no quiero patinar Y me esperas Más de la cuenta Siendo siempre la que Yo soñé Y firme yo Me encierro en que es peor Amar y envejecer ¿Qué esperas? Mostrame todas las cartas A cara de perro No sé jugar Me endulzas Te negociendo si será Dale un poco y te va a pedir más Lo sabes No hay arma más seductora Que contestar siempre la verdad Siempre estás Del otro lado del muro De los lamentos que me contás No sé hablar Sin decir malas palabras Amantes Amantes Mentira Infidelidad Nunca más Te vendo gato por liebre Por no ser cruel Por no ser cruel Pierdo honestidad No es el fin El problema son los medios No es algo que pueda respetar No es tan mal No es tan mal Y yo seguiré Y yo seguiré Pensando que es peor Amar y envejecer El problema son los medios